El gato. La postura del gato es maravillosa para nuestra espalda y para todos nuestros órganos internos. ¿Tú has visto alguna vez un gato como se pone cuando algo no le gusta? Cuando ve que algo le asusta o que no va bien, ¿qué es lo que hace? Entonces, primero, llevamos las rodillas a la altura de las caderas. Segundo, las manos apoyadas en el suelo a la altura de los hombros. Y ahora, atención, vamos a imaginar que nuestra columna es como si fuera un tren. Y cada columna es un vagón del tren, así que la cabeza del tren está abajo del todo en el coccyx, en la parte más baja de nuestra columna. Si la cabeza del tren va hacia abajo, todos los vagones le siguen, pero hice ahora la cabeza del tren va hacia arriba. El último vagón siempre es la cabeza. Así que vamos a repetirlo cinco veces. Vamos a echar el aire cuando el coccyx va hacia abajo, nuestra espalda va hacia arriba y se estira bien. Este es el gato. Y aquí, respiramos cinco veces. Uno, enrosco bien la barbilla hacia adentro. Dos, llevo el ombligo hacia adentro, hacia la columna. Tres, cuatro, empujo el suelo con las manos. Uno, y cinco. Y ahora sí que podemos soltar un gran... ¡Miauuu! Y esta es la postura del gato, que si la haces todos los días, vas a tener una espalda mucho más feliz. ¡Miauu! ¡Miauu! Gracias por ver el video.